Música Atendiendo la situación de compañeros que fueron afectados por el tomado, no es la primera vez, sino que ya anduvimos por Dolores, anduvimos por varios lugares, desparramando su realidad, que es una de las cosas que el viejo Pepe Lía por lo menos nos encargaba y no teníamos mejor homenaje que dejarle que ponerle el nombre a la brigada y después accionar en concreto atendiendo la dificultad de nuestros compañeros. Cortita, saludar y felicitar a todas las compañeras y los compañeros. Naturalmente que desde la propia vida de la clase obrera organizada, de los trabajadores en general, de todos los gremios, nosotros vivimos y transpiramos solidaridad. En tanto clase que lucha por una vida mejor y por la emancipación de los trabajadores, la solidaridad es una herramienta del combate, es una herramienta de lucha y es una herramienta de la construcción de la conciencia y de otros valores. Y durante este año, parte de la acción, y el año pasado también, la solidaridad con todos los afectados por las inundaciones, que los cambios climáticos se están dando bastante en todo el mundo y también eso afecta a América Latina y a Uruguay. Y naturalmente que en esta sociedad, cuando hay problemas de este tipo, los más afectados además son los sectores más desposeídos, más vulnerables, digamos, de la sociedad. Hemos desarrollado acciones cuando el tornado en Dolores, ahora nuevamente aquí en San Carlos, y hemos dicho, y no solamente dicho, sino hecho, que estamos dispuestos a accionar nuestra solidaridad a lo largo y a lo ancho del país donde sea necesario. Así que, felicitar a las compañeras y a los compañeros. Estamos forjando una realidad nueva, que es la Brigada José Pepe de Lía, con las mejores tradiciones del movimiento obrero uruguayo. Hoy vamos a hacer una cosa bien importante, que continúa lo que ya se hizo ayer y que va a seguir, porque además cada vez más los gremios se preparan, se destacan de acuerdo a las distintas especialidades también que hay. La gente de Actel va a venir a dar una mano para reconectar todo lo que se haya desconectado desde el punto de vista de las telecomunicaciones y todos los distintos gremios estamos empujando a través de nuestra central estas acciones. Así que, felicitaciones. Juancito va a explicar un poquito cómo vamos a trabajar, que nos vamos a separar en tres grandes equipos. Y bueno, vamos a tener una jornada, cuidarse mucho. Venimos a hacer solidaridad, no a lastimarnos. Venimos a trabajar con calidad humana y con calidad de trabajadores. No es esto para que nadie, digamos, se desespere y salga lastimado. Están los compañeros con más experiencia, que van a dar una mano en la organización del laburo. Así que bueno, para adelante, felicitaciones. Y esto es un día bien importante que demuestra que el movimiento sindical no solamente opina, habla, sino que hace, construye y transforma. Vamos arriba, compañeros y compañeras. Aptala trabajando en San Carlos y ayudando a la comunidad. Sí, un momento de alegría por ejercer en la práctica nuestro principio fundacional, que es la solidaridad de los trabajadores y de los trabajadores con todo el pueblo. La brigada José Pepe de Lía, junto con todas las brigadas de los sindicatos, desarrollando una acción para poner el hombro en lo que se puede. No, obviamente el cambio climático está teniendo efectos, efectos, digamos, cada vez más permanentes. Y bueno, nosotros hemos estado en todas las inundaciones, hemos estado especialmente en dolores. Aquí no tenemos drama de extender la mano solidaria allí donde hayan problemas. Y para nosotros es un problema de principio, de solidaridad, de valores, de ser humano y también de formación de nuestros militantes que se van forjando en la práctica de la unidad y de la solidaridad. Bien, ¿cómo trabaja para el TGNT, digamos, para organizar este tipo de brigadas para que salgan al interior del país? Casi que fue simultáneamente que nos enteramos de los efectos devastadores de esa turbonada. Convocamos a los gremios a que estén atentos. Desde el principio teníamos muchos anotados de todos los sindicatos. Pero queríamos preguntar, porque de repente si venimos sin saber a qué, coordinamos con las autoridades del sistema de emergencia. Bueno, estamos para dar una mano. ¿En qué se precisa? Nos dijeron en qué. Nuestros compañeros aquí de la dirección departamental del PICNT también atentos. Y bueno, vinimos para trabajar en lo que nos dijeron que era conveniente. Además, hoy un día de alegría. Tanto defendemos nosotros la escuela, la educación pública, que justo nos tocó... Hay muchos más compañeros por todos lados, pero a nosotros nos tocó aquí en la escuela para ayudar a reconstruirlo. Más allá del cansancio, por las horas trabajadas, ¿qué es lo que te lleva de estar aquí presente? Que los principios del movimiento obrero se ejercen en la práctica y que tenemos muchas reservas unitarias y solidarias como para cambiar el país a favor de nuestro pueblo. Digo, así que en nombre de la escuela número 13, muchísimas gracias. Y bueno, esto va a ser transmitido para todos los compañeros y para todos. Decirle que en nombre de los trabajadores presentes, en nombre del PICNT, fue un día de trabajo, de esfuerzo, con alegría, porque es un honor para nosotros no solamente defender de palabra la escuela pública, sino que además poder demostrar nuestra vocación por una educación popular para nuestro pueblo, vinculada a una visión del desarrollo nacional y una visión de la emancipación de los trabajadores y del pueblo. Es un honor y una alegría para nosotros, no solamente hacerlo desde los principios, los valores, los conceptos, la lucha, sino también dando una mano como hoy todos aquí, los aquí presentes han dado para reflotar la escuela. Así que felicitarte por esa vocación y decir que con el PICNT, la escuela pública cuenta siempre, para lo que sea. Muchas gracias. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!